Cuauhtémoc Blanco Bravo amplió ocho días más su licencia como presidente municipal de Cuernavaca con el objeto de que concluya el proceso electoral. El documento en el que se da a conocer dicha determinación fue firmado por el secretario del Ayuntamiento Capitalino, Samuel Sotelo Salgado. Ante la ampliación de licencia, Blanco Bravo seguirá sin recibir sus prerrogativas y presentaciones a las que tiene derecho como servidor público. Mientras tanto, seguirá en funciones de alcaldesa la síndico de Nizarismendi Villegas, mientras que Cuauhtémoc Blanco Bravo deberá regresar a ocupar el cargo de Edil a partir del 8 de julio. Con información de María Esther Martínez, La Unión de Morelos.